Se cobra lo mismo, pero se gasta más. Se compra menos, pero no se llega a fin de mes. Esta es la realidad de miles de familias en la provincia de Cádiz que con la subida de la inflación han visto cómo su poder adquisitivo ha mermado. Tanto que desde los sindicatos, comisiones obreras y UGT estiman que supera los 1.100 euros. Es decir, que aunque los sueldos no han bajado, debido a la tendencia a la alza de los precios, se ha perdido más de 1.000 euros del sueldo neto anual. Para combatir esta situación, los sindicatos han presentado un plan para paliar los efectos de la inflación en las familias y sectores productivos. Una serie de medidas que quieren hacer llegar a los distintos gobiernos y a los empresarios que permitirían recuperar el poder adquisitivo perdido. Para los que menos tienen, todavía esa situación está ya agravada en aquellas personas que cobran. Pues imagínate, que cobran la renta básica, que cobran 600 euros al mes, o aquellos trabajadores que están a tiempo parcial, que nuestra provincia también es mayor, o aquellas personas que están con salario, pues que no llegan al salario mínimo interprofesional. Es que no tienen para comer. Así, además de aplicar en todos los convenios el incremento del IPC, incluso con carácter retroactivo, desde comisiones obreras y UGT, proponen, entre otros, un pago único de combustible, lo que permite un precio fijo y no depender de las variaciones del mercado.